Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo 1,500 dólares. Ingresa a www.inversionglobal.cl Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl Cambia tus billetes por dinero real. Invierte en CompreOro.com Real Seguridad, la real soluciona tus problemas. Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee, un café para todos. Desde Temuco, llegó a Santiago. Tecnovox, protegemos y personalizamos tu celular. Porque ser diferentes es la raja. Tecnovox, sucursales desde Viña a Puerto Montt. 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile. En los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcalin, agua alcalina premium, PH 8.0. Desde Limache, para toda la región. Un lujo de agua. 45, by director. Atrévete y vide una experiencia única en nuestro hotel elegante. Atrevido y sustentable. Presentan Sin Filtro. Muchas gracias, muy pero muy buenas noches. Arrancamos la semana, día lunes. Faltan seis días para el plebiscito de salida, como se pueden dar cuenta. Estamos en horario normal, 20, 30 hasta las 22 horas. No hay nadie acompañándome en estos momentos porque hoy tengo un invitado especial. Hoy quiero arrancar el programa con una entrevista exclusiva que nos van a dar desde otro país, con cambio de horario incluido. Él está de día, yo de noche. Está al otro lado de la cámara, Franco Parisi, ex candidato presidencial también, decano, economista de la Universidad de Chile. Franco, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? No, súper bien, Gonzalo. Gusto saludarte. Igualmente. Franco, creo que arranquemos al tiro con las preguntas. Quiero saber cuál fue tu opinión de lo que sucedió el fin de semana, tanto en los eventos de la prueba en Valparaíso y en este encuentro del día domingo entre las carretas y los ciclistas en la Alameda. Primero, partamos por lo más grave, a mi juicio. Las dos cosas son graves, pero mucho más graves de lo que ocurrió en Valparaíso. Era de esperar, era de esperar porque Char ya tiene un prontuario de estar haciendo una decadencia permanente y consistente en Valparaíso. Mira, Char mató la vida universitaria, Char mató la cultura, Char mató la vida en familia de Valparaíso. Y ahora, con lo que ocurrió. Pero lo que más me duele de esta situación, no solamente la ofensa a los niños y a la bandera, que es un hito de la república, sino que además, Char se caracteriza por echar la culpa a alguien y no asumirlo. Y me da pena por los performistas, no sé cómo llamarlo, no sé si es alto, pero para mí no. Indetectables, indetectables. Sí, los indetectables performistas, ya me voló, porque para no focalizarlo solamente en ello, pero la forma en que lo dejaron completamente abandonado todos. Y eso es característico del Frente Amplio. El Frente Amplio, y particularmente Char, Boric, Johnson, siempre hacen lo mismo. Aprovechan a la gente, la estrujan y después la votan. Ejemplos sobran. Lo mismo de las primeras líneas, que eran héroes para ellos, después ahora se olvidaron. También mintieron cuando dijeron que iban a dejar libre a los supuestos presos políticos, pues no hay presos políticos. Entonces, quiero que la gente entienda que lo que está haciendo este grupo de dirigentes estudiantiles, profesionales políticos, es básicamente lo mismo que hacían en las universidades. Te voy a contar un ejemplo. Cuando yo era vicedecano, y decano en la Facultad de Economía y Subrogante de la Chile, el Centro de Estudiantes y la FEDS se caracterizaban por cuatro cosas. Uno, siempre pedir plata. Siempre. ¿De acuerdo? No sabían hacer plata, pero pedir plata eran especialistas. Después, se caracterizaban por andar defendiendo a los alumnos malos, malos académicamente. ¿De acuerdo? Tercero, defendiendo a los profesores malos. Y cuarto, persiguiendo a aquellos que no pensaban de la misma forma y que eran académicos. ¿Qué lograban con eso? Lograban desde que nunca repitieran, sin estudiar y sin ir a clase, salían profesionales. Y por lo tanto, lo que está ocurriendo en Valparaíso, en Santiago, lo que estamos viendo en Viña del Mar y lo que vemos en el gobierno que estamos teniendo, es que no les interesa más que su bienestar económico y social internacional. Entonces, la situación de Valparaíso es un reflejo del modo superandi de esta nueva camada de políticos profesionales que, al final de cuentas, lo único que hacen es ahogar y tratar mal a la clase media y clase media emergente. Estamos conversando con Franco Parisi en entrevista exclusiva para Sin Filtro. Tu pronóstico para el domingo. ¿Y qué va a pasar el 5 de septiembre? Que es ya el tema de conversación en todos los partidos políticos y en todos los sectores. Don Gonzalo, mire, ¿qué va a pasar el domingo? Va a ganar el rechazo. Yo calculo entre un 55 y un 56%. Ojalá más. ¿Pero qué viene en contramano? Viene que el presidente Boric va a quedar como pato cojo. Usted conoce esa expresión, pero contemos a la gente. Acuérdense, yo soy profe. Pato cojo es cuando un presidente pierde la reelección acá en Estados Unidos y ya nadie lo pesca. Muy parecido a lo que ocurrió con Piñera después de octubre. ¿Ok? Octubre del 19, 2019. Va a ser un pato cojo. Y va a tener dos alternativas. Tratar de hacer una nueva convención continuyente para ganar tiempo y tratar de terminar su periodo sin pena ni gloria. O bien, llenar su gabinete con ex-bacheletistas. De acuerdo del arquetipo Marcel. Esas son las dos alternativas que yo veo. Pero Chile va a ir con un problema muy fuerte porque el líder no está gobernando y no sabe gobernar. Por lo tanto, yo diría que si bien la bolsa va a subir, el dólar va a caer, va a haber un sentimiento de alegría transitoria, pero los fundamentos de la política económica y social de Chile están en una franca caída. Para la gente que se está recién enganchando con nosotros, estamos en entrevista exclusiva con Franco Parisi desde Estados Unidos. Ya se va a sumar la pandilla que me acompaña día a día en Sin Filtro. Franco, para estas elecciones, ¿vas a poder traspasar tus votos al rechazo? Por lo tanto, nosotros hemos hecho todo lo que podemos hacer que es explicarle a la gente lo que significa esto. El principal problema de esta propuesta de constitución no es quienes la hicieron, sino este concepto de plurinacionalidad. Es realmente nefasto. Esto lo que está haciendo es perforando la soberanía, pero no solamente la soberanía en términos legales, sino que la soberanía también económica. Esto lo que está haciendo es un tremendo daño a la economía chilena y a la sociedad chilena. Hace unos cuantos meses atrás, toda la sociedad chilena veía con mejores ojos a las razas originarias o indígenas. Ahora se está viendo con distintos ojos. Un documento mal hecho, mal llevado a cabo y que es una pena que se haya llegado a este paso, lo único que está haciendo es dividir aún más a la sociedad chilena. Justo en el momento que necesitamos al contrario. Por eso te digo, aquí hay que agregarle mucho la mano al presidente Boric, porque él se abandonizó con una propuesta, no entendiendo que lo que había que buscar era el bien común y no darse su gustito, que se basan principalmente en sus ideologías, que son completamente añejas. Franco, ¿qué te ha parecido todo el tema Héctor Yaitul, su detención y posteriormente la renuncia de la ministra de Desarrollo Social? Don Gonzalo, mire, hablemos con la verdad. ¿Usted cree, usted cree que la ministra no le contó al presidente Boric que estaba hablando con Yantul? Mire, cero posibilidad de aquello. Todos sabemos que en Chile los espinitas funcionan, pero perfectamente. ¿Se acuerda de la espinita o no? De dejarme ir con Ja? Como, olvidate. Sé que somos cercanos de A, yo soy más viejo que usted, pero en Chile la espinita existe. Y los ministros, hay muchos espinitas. Yo estoy seguro que cuando ella se comunicó, no tengo los testimonios, pero estoy seguro, si uno conoce la idiosincrasia del chileno y la chilena, estoy seguro que cuando se comunicó, fue corriendo a contarle al jefe que le estaba en contacto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, que diga Boric que no sabe, crea su error. Y segundo, si es así, no está haciendo su pega. El principal foco de un presidente es cuidar por la seguridad de todos y cada uno de los chilenos. Y para eso tiene la ANI, la inteligencia de Dipolcar, de la Dirección de Inteligencia del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada, y también de Policía de Investigaciones. Y también él tiene que tener su contrainteligencia. Si él se enteró por la prensa, por Dios que Chile está mal, por Dios que Chile está mal, un presidente tiene que levantarse con el informe de inteligencia y acostarse con el informe de contrainteligencia. De no ser así, vemos lo que está pasando con un descalabro completo. Ahora, me llama la atención de que ayer, afortunadamente, no hubo ningún problema de foco de violencia en la Araucanía, por lo menos así indica la prensa. Franco, me quedan dos minutos. Uno de los temas que tiene más preocupada a la gente en Chile son la delincuencia, obviamente, y otro muy importante, el tema económico. La luz al final del túnel, ¿cuándo la vamos a ver en Chile? Difícil. No te quiero contar cuentos en este caso. El problema está que el gobierno no entiende de los aspectos económicos que están ocurriendo. ¿Ok? Una reforma tributaria, más una reforma de pensiones, más una discusión de una nueva constitución, y si no resulta otra constitución, eso se llama una bomba de incertidumbre. Por eso, lo que está ocurriendo en la Araucanía, donde no va a haber inversión de las forestales, se va a propagar a otros sectores, especialmente el minero que está con problemas de agua. Miren, tenemos problemas de agua en la minería, tenemos problemas de producción en la agricultura, o sea, el turismo, con toda la incertidumbre y aumento de criminalidad en Chile, se torna muy complejo. Pero quiero dar un poco de esperanza a los chilenos. Los chilenos vamos a salir adelante. Ojalá que estos cuatro años, quizás menos, no lo sabemos, pasen muy rápido. Y que finalmente volvemos a la coherencia de un país que crece económicamente con una cohesión social, no con la división que estamos viviendo ahora. Franco, hay mucha gente que me está preguntando tus temas personales ya están relativamente resueltos. ¿Vuelves pronto a Chile? Tengo entendido, ¿no? Sí, esos son los planes. Y estamos muy contentos. Pero se extraña Chile. Extraña estar con tu familia, tus amigos. Pero desde acá es un programa muy complejo. De ahora hasta... Pero de aquí a 90 días, ¿pisas Chile o no? Más o menos. ¿Llegas el 2022 o verano 2023? Lo más probable es que lleguemos antes. Estamos haciendo todo lo posible. Así que, créeme que extraño mucho Chile. Me imagino. Quiero estar allá. Hay mucha incertidumbre. Yo tengo pena. Pena por lo que está pasando en Chile. Veo lo que pasó en Valparaíso, que se está propagando a todo Chile y lo que está pasando en la Araucanía también. Y ese no es Chile que queramos ni necesitamos. Así que, una pena. Pero hay cosas buenas como su programa, uno de los más vistos de la... Así es. ...de la cibernáutica. Así que lo felicito. Eso significa que hay nuevos fríos para cambiar el estatus quo en Chile. Así es. Muchas gracias, Franco. Bienvenido a Sin Filtro cuando llegues a Chile. Sabemos que vas a llegar antes de fin de año. Así que, te esperamos acá en el estudio. Muchas gracias, Franco. Que estés bien. Chau. Un abrazo. Gracias. Seguimos a Sin Filtro. Pandilla completa. Día lunes, como se los dije. Seis días faltan para el plebiscito de salida. Los presento de corrido. No voy a ir cruzando cámaras, teniente. Así que, creo que estés tranquilo. Voy a presentar panel de la prueba. Paz Suárez, Pepe Toro, René Naranjo y Pablo Sepulveda Allende. Buenas noches. Bienvenidos todos. Y en el panel del rechazo, Pancho Rego, Magdalena Mervilá, Gabriel Alenparte y Ruggero Cosi, abogado, ex convencional constituyente. Primera vez en el programa. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Sin Filtro para los que se están reincorporando. Antes tuvimos entrevista exclusiva con Franco Parisi que dice que llega a Chile antes de fin de año. Epa. Sí, por lo mismo que dijo el año pasado. Lo mismo que dijo el año pasado. Se supone que lo fueron a esperar al aeropuerto. No te puedo creer. Claro, había un comité de recepción. Ah, lo fueron a esperar al aeropuerto. Claro, llegaba como ahí por octubre. Pero uno podría chequear el vuelo si bien o no bien. Claro, bueno, hubo gente que llegó al aeropuerto. Hubo partidarios que llegaron, así que a no creerle tanto, digamos. ¿Usted quiere que venga, no? Ahí mismo, a lo mismo. Pero, digamos, él dice voy a volver y el año pasado dijo voy a volver. Lo fueron a esperar, no apareció nunca. ¿Usted quería hablar de Rosalía, me dijo? Ah, por supuesto. Por favor, dígalo. Pero vamos a ver el video, me imagino, también. No, pero se lo puedo pedir. Eugen, me lo puede buscar. Ahí y cuando venga, porque sirve para desarrollar un tema. Sirve para desarrollar un tema. Le voy a dar un momento especial. Polémica desatada entre Brasil y Chile, señoras y señores. Ayer en pleno debate, Lula versus Bolsonaro. Vean lo que se despacha Bolsonaro contra el presidente de la República de Chile. Póngame, por favor. Ahí está. Bolsonaro acusa al presidente Boric de haber practicado actos de prender fuego al metro. Pancho Orrego, Magdalena Mervilá. ¿Qué les parece esta declaración de Bolsonaro? Bueno, a ver, hay una cosa clara. Esto no fue casual. La tesis de la casualidad es una tesis irrisoria. Cualquiera que lo piense es porque no tiene un dedo de frente. Porque es imposible que 70 estaciones se quemen de autocombustión. O sea, yo siempre digo, y lo cito Charles Dickens en Casa de Solá, ahí se quema uno de autocombustión. Pero eso en la realidad no existe. Ahora, yo lo estoy diciendo y aquí claramente no fue el presidente Boric el que fue a prenderle fuego. Pero eso no quiere decir que no haya sido parte del movimiento octubrista. Ese mismo movimiento que ayer estábamos hablando aquí porque yo creo que primero hay que decir que a mí me llamó mucho la atención y Pancho Vidal muy mala educación de no venir, decir que vienes y no vienes. Eso me parece que mucho mito arriba de la cabeza de no haber venido. Pero ya que Pancho Vidal no vino y no vino probablemente por lo mismo, Andrade le bajó también tres cambios a la situación que vivimos el sábado. El apruebo, digamos, este evento del apruebo en Valparaíso no es una cosa que dé lo mismo. Es básicamente la expresión de todo este movimiento que comenzó quemando el metro, que continuó haciendo performance muy similares a esa en forma cotidiana a las cuatro de la tarde frente a la Universidad Católica donde, es más, se metían cualquier cosa, no la bandera, pero otras cosas. La bandera fue ninguneada en todo momento. Hasta la ministra Siche apareció con bandera negra. Es más, la bandera pintada de negro era la tónica de este movimiento turista y por lo tanto lo que vimos el sábado no es más que el corolario de esta crónica permanente. Entonces, ciertamente, ahí están todos involucrados, sí. A mí no me vengan con cuentos de que el presidente no supo que su ministra habló con Jaitul. O sea, aquí está todo absolutamente armado. ¿Quién queda en lo contrario es estúpido? Sí, no, quería responder un poco. Creo que de lo del metro, bastantes estaciones no tienen ningún culpable y, de hecho, hay investigaciones. Puedes leer el libro de Intramarchas donde hay bastante indicio que carabineros, a través de sus Intramarchas, tuvieron responsabilidades ahí. Hay bastantes fallos en las cámaras de seguridad que no aparecen ciertas tomas, cambios de editaron, los investigadores no tuvieron acceso a lo que se grabó, varios Intramarchas se vieron ahí y así con el Hotel Principado también. Salió absueltos los cabros que los acusaron, salieron absueltos y también estaba una Intramarcha ahí metido, uno o unos. Entonces, creo que eso acusarle al octubrismo, al estallido, la quema de todos los metros es absurdo porque además tú necesitas implementos especiales, no es gasolina, no es con Molotov que tú quemas un metro, eso es concreto y hierro, nada más. Entonces, acelerantes que son mucho más complejos que simple gasolina que es lo que tiene acceso a cualquier común y corriente, servicios de seguridad si pueden tener acceso a ese tipo de cosas. Y no es nada nuevo los atentados de bandera falsa para culpar justamente a, como se llama, a los movimientos sociales o a las rebeliones de este tipo de cosas. En el sur pasa eso también. Muchísimos bandera falsa de los APRA que se lo achacan al nuevo a poniendo mapuche. No sé cómo se queman los metros, entonces, ¿qué tipo acelerantes hay que utilizar como para quemar un metro? No, no sé, te digo, pero sé que con gasolina es un tipo distinto, entonces, yo no sabía. Yo he ido a las estaciones del metro, yo he ido hasta las estaciones del metro, el nuevo en metro y tú ves que eso es concreto y acero. Tú dices, aquí tú tiras una Moloto y eso no prende. No sé, no tengo idea, es que no se dirá una. Ah, bueno, pero es un tipo común. Y si te hubo un metro y verás, tú vas a ver, tú crees que prende con cinco metros. No, te pido un punto desde la experiencia, yo no tengo idea, por eso te preguntaba, no sabía yo cómo se llama. No, 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 voy a mandar de las investigaciones que han hecho periodistas independientes que es el octubrismo, ¿no? Periodistas independientes o octubristas, por supuesto. Ahora, yo distinguiría entre periodistas independientes porque la verdad es que aquí viene Dao Motocro y también cita el libro y la verdad es que yo no tengo idea cómo se prende una bomba Molotov, nunca he tirado, no sé si tú, Pablo, has tirado alguna. No, no, nunca he tirado. ¿Nunca? No, piedras jamás. Hay videos tutoriales si quieres ver. Tú tiras piedras. No, no, sí. Piedras sí. Piedras sí. No, no, le tiramos a los guanegos, los guanegos. Cuando tiran agua conmigo, yo lo tiro acá. Ordenemos un segundito de debate encendido en sin filtro. A ver, muchachos, ayúdenme un segundito porque la gente en las casas quiere escucharlo. A ver, pongámoslo de acuerdo. Pepe. A mí me parece que aquí hay un punto que uno no puede justificar los dichos nefastos del presidente Bolsonaro en contra del Estado de Chile y creo que ahí cuando uno ve relaciones exteriores que son del Estado chile, y que nos afectan a todos nosotros, yo esperaría que el panel de al frente saliera a condenar los dichos del presidente Bolsonaro en contra de todos los chilenos y chilenas. Me pasa algo similar. Porque me parece que ellos, lo que hace el presidente Bolsonaro es escupar la estrategia de Trump de la desinformación y de fake news. No tiene ningún antecedente de lo que dice. No, no, no. Si yo, espérate. Entonces, yo esperaría para partir con el momento de que no lo hemos hecho. Yo no tengo ningún problema. Pero condenemos porque echar en la discusión de cómo partimos esta conversación me parece que daña los intereses nacionales. Y cualquiera de ambas posiciones tiene que defender los intereses nacionales. Y la figura del jefe de Estado les guste o no les guste hoy día es el presidente ¿Cuántas veces yo te he dicho que acá lo más importante es desde la democracia la institucionalidad el respeto a nuestra inclusión máxima que es el presidente de la república que representa a todos y cada uno de los chilenos. Te puede gustar, no te puede gustar, puede haber sido tu candidato, no puede haber sido tu candidato. Pero me pasa lo mismo cuando la convención no quiso invitar a los expresidentes de la república. Fueron nuestros expresidentes Pato Bel, Guineguardo Freire, Ricardo Lago, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera. a mí me pasa lo mismo. Yo soy muy democrático, soy muy demócrata y defiendo mucho la institucionalidad del país. Entonces a la institucionalidad hay que cuidarla y efectivamente no hay que dejarla pasar. O sea, no voy a ser yo quien condene a Bolsonaro, por cierto, que con su... Lo que pasa es que partimos con otra cosa. Pablo partió diciendo... ¿Qué era lo más importante? Estamos hablando de los años como de que... Pablo partió diciendo... Uno tiene que defender los intereses de Chile. Yo te escuché. Pablo partió diciendo que él sabía mucho respecto a cómo se quemaba el metro y yo espero que ponga los antecedentes en manos de la fiscalía. Porque la verdad es que Pablo, yo me he dado cuenta que sabe mucho de investigaciones penales. En efecto, su Twitter el viernes dice Estado de Derecho ridícula las pruebas que tienen contra Héctor Yaitul. Lo más es un audio donde dice que está recuperando unas maderitas. Al otro lado del teléfono un señor aparentemente mayor le dice que necesita madera para construir su casa. Eso. Entonces, yo no sé si es especialista en inteligencia... Es un tweet de Pablo. Lo voy a citar. Yo no sé si es especialista en construcción, en inteligencia, a lo mejor tu paso por otras latitudes te dio algún tipo de conocimiento específico en la materia. Simplemente escuché la... Pero lo que tú estás diciendo es que has tirado piedra. Yo jamás he tirado piedra. Molotov tampoco he hecho Molotov. La verdad es que no sé cómo se quema el metro ni cómo se puede haber quemado. Y no hay ninguna investigación en este momento que le pueda echar la culpa a algún carabinero. Yo no sé que haya ninguna condena contra un carabinero. No hay. No hay. Por lo tanto, un libro no es para mí suficiente prueba. Perdón, nunca. ¿Pero nunca has tirado una piedra? No, nunca. ¿En toda tu vida? ¿En toda tu vida? ¿Y en la dictadura? ¿Cómo se mira? No, nadie. Contra nadie, nunca. No, nunca, nadie. Yo he tirado, pero haciendo patitos en el ámbito. No, todo chico. Y cuando uno es chico, de repente. No, no, nunca. Yo escuché la formalización. Ah, ah, ahí sí. Pablo, ¿qué quieres decir? Que yo escuché la formalización. Qué brillante. Ya, a ver, a ver, a ver. Escuché la formalización. Estamos hablando de tirarle piedra a las personas. Eso no se hace. No, yo tampoco le tiré a personas. Si tú simplificas lo que es tirar una piedra con la piedra, ¿tú consideras que los carabineros no son personas? Si tú consideras que es pongo bueno, es que lo que pasa es que Pablo considera que los carabineros no son personas. Y considera que los derechos humanos son solamente de aquellos que son violados por el Estado. Ojo, la declaración de la ONU no establece que sean solamente agentes del Estado. Eso es una cantinga puesta por la extrema izquierda aquí en Latinoamérica y en la quebrada de la Jí. Las violaciones a los derechos humanos son contra toda persona, no solamente los agentes del Estado. Así que terminemos con esa cosa porque todas las personas tienen derechos humanos. No, no estoy equivocada. No, no estoy equivocada. No, no estoy equivocada. ¿Cómo fue el tema de principado? Ya. Muchachos, muchachos. Muchachos, muchachos. Yo escuché la... Yo escuché la... Creo que termine Francisco. 30 segundos. Pablo, perdón. Pablo, adelante. Que escuché la formalización y eran audios de interceptados de conversaciones de Jaitul donde él decía que estaba recuperando unas maderitas. Después conversando con otro, le dijo, ah, mira, yo estoy, me hacen falta parcer mi casa. El otro le dijo, también le dijo, préstame la hacha. Yaitul le dice, después el fiscal, él cree, interpreta que esa hacha pueden ser armas de guerra. Después dice, pone unas imágenes de unas balaceras, se escuchan balaceras en un bosque que no se ve a Jaitul por ningún lado, ni a un carabinero, ni a nadie. Y eso, por lo menos de lo que yo vi... Jaitul declaró una semana, una semana antes de ser detenido de Jaitul... Declaró que recuperaba madera. No, no, que recuperaba madera para comprar fierros. Para comprar fierros y municiones. Fierros significa armas. No, 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 mira, en la jerga, en la jerga, los que hemos estado parte, hemos sido parte de la seguridad pública, porque yo he estado, en el tema de seguridad pública, en la jerga, los fierros son armas. Muchas veces hechizas y otras modificadas. Por lo tanto, lo que es fierro, como lo quieren interpretar algunas personas, en la jerga o en la parte práctica, son armas. No nos podemos, no nos podemos hacer los locos con eso. No, no, ellos han declarado que están en resistencia y que quieren recuperar tierra de las forestales, lo cual yo lo encuentro legítimo. Me encuentro legítimo que a las forestales... Sí, pero no minimicemos la palabra fierros, porque toda la gente que está en su casa, que vive en una población, fíjate que la población está llena de esos fierros que Jaitul y estamos podridos todos de esa delincuencia y ese tipo de cosas. Ruggiero, quería decir algo. Oye, yo me he quedado calladito escuchando y yo creo que efectivamente no corresponde que un jefe de Estado se refiere así al jefe de Estado de Chile. Yo eso lo rechazo tajantemente, creo que en estas cosas las relaciones exteriores son política de Estado. Así es. Nos ponemos la bandera de Chile todos, pero... Nos la ponemos. No puedo dejar pasar de que ponen un tema que yo sé que es incómodo a una semana del plebiscito para la gente de la prueba, que es qué relación hay entre la prueba y el octubrismo, porque recordemos las declaraciones de la presidenta de la Revolución Democrática de la época cuando dijo vamos a salir a quemarlo todo. Entonces, que alguien diga que acá hay una relación que podrá ser penal o política con la quema del metro, a mí no me parece algo artificial. Yo creo que hay una relación, hay una retórica que idealizó la quema del metro, que idealizó a la primera línea, que idealizó la destrucción, que se mantuvo durante un año en la convención constitucional hasta que aparecieron las encuestas y ahora todos rasgan vestiduras. Entonces, yo creo que ese tema no se puede diluir tan fácilmente. Y con eso, cierro, con la bandera de Chile. O sea, si vamos a hacer política de Estado con la bandera de Chile para las relaciones exteriores, ojalá también todos salgan a condenar, pero de manera creíble, lo que ocurrió el fin de semana en Valparaíso que es grotesco, es asqueroso, es inaceptable en este país que se utilice la bandera chilena de ese modo y lamentablemente yo no veo al gobierno actuando con las facultades que le da la ley. Hasta ahora puros Twitter. Pero los Twitter no son suficientes. El gobierno tiene que presentar una querella con ley de seguridad interior del Estado porque con la bandera de Chile no se hacen esas cosas. Gonzalo, hay una, aclarar que hay una querella, parece que no está informado aquí el Constituyente, hay una querella del gobierno y la condena ha sido, tal como dijimos anoche en el programa que tuvimos especial la noche de domingo, la condena al acto aquel de Valparaíso ha sido absolutamente amplia y transversal y los primeros que salieron y que salimos a condenar fuimos las personas del apruebo porque justamente ese tipo de acciones no tiene nada que ver con el apruebo, no tiene nada que ver con el texto constitucional, no tiene nada que ver con los problemas que estamos hoy enfrentando y que queremos ayudar a solucionar para vivir en un Chile mejor. Bueno, pero eso hay que, un evento de una plataforma que se va a poder transformar y hay que cobrarse a los responsables políticos porque es el ¿Hay constituyentes ahí? Es el Pero hay cuatro constituyentes para el presidente Los conozco No, no, pero hay un organizador Hay un organizador que es el alcalde de Valparaíso Los costos políticos Que invita al acto donde se realizó este número A mí me llama la atención la relativización Ahí hay un tema que tendrán que ver No, lo que va a ser que Char y compañeras sus campeones se los lees Pero no se puede pensar que ese acto representa en lo más mínimo la visión de la prueba A mí me llama la atención perdona la relativización de María Daranjo por Dios Ha sido altamente condenado y transversalmente condenado Me parece que aquí Ruggero No, a mí me parece una vergüenza Perdón en pleno corazón de Santiago en el sector de Paz Italia Dignidad Ahí atropellaron personas Con caballos con carretelas que no tenían nada que hacer Nada que hacer Perdón, perdón Como una manifestación Déjame hacerme caro porque me parece que es válido levantar el punto Pero por supuesto que es válido Estamos hablando de condenar lo que está fuera Estamos hablando de condenar lo que está fuera del juego democrático Déjame explicarte René Quizás tú no conoces el mundo del campo Quizás sí Yo estuve el fin de semana en un rodeo de Nijuela estuve en la marcha del día viernes en Yayay parte de mi distrito Los Guasos y la gente del rodeo son gente pacífica Lo único que quieren es que la política le dé certeza para poder trabajar y practicar esta bonita tradición Todas las marchas han sido pacíficas y llegan a Santiago y los ciclistas se organizan pasan frente a ellos los provocan hay imágenes hay un Guaso que tiene sangre en la cabeza y se está investigando qué ocurrió con esa carreta A mí me parece bien que se querellen porque nadie puede pasar por encima de la gente y salir impune Tiene que haber una investigación se tienen que determinar las responsabilidades pero René hay una cosa que es muy problemática que es que la delegada presidencial se querella solamente contra los Guaso y dónde está su objetividad como autoridad y por qué no se querella contra esos ciclistas que andaban tirando peñascaso y dejaron a esta persona con sangre Hay pruebas de eso Hay imágenes Es que el problema de este gobierno es que no gobierna para todos los chilenos gobierna solo para su gente para su barra brava ¿Y qué te vas a pasar a decir eso? Yo no No Perdón A ver Debate Caliente Encendidos y filtros Me quiero tomar unos días Sí Ya me tienen agotado muchachos Me quiero tomar unos días y quiero saber cuántos días de vacaciones me quedarán Voy a revisar Escúcheme bien en mi aplicación de PeopleWork La transformación digital ha llegado a recursos humanos de forma fácil y eficaz Tus colaboradores podrán pedir sus vacaciones marcar asistencia y pedir permisos entre otras funciones de la aplicación móvil En PeopleWork sabemos que las personas son el corazón de tu organización Conoce más en PeopleWork.cl Ahí sonó la notificación Vacaciones aceptadas Así de simples son gestionar tus permisos con PeopleWork PeopleWork en Sin Filtro Muchas gracias PeopleWork.cl Y tengo que saludar obviamente Inversión Global ¿Quieres invitar a las medianas y grandes empresas a hacer negocios en Estados Unidos? ¿Cómo? Bueno Puedes crear tu propia empresa o tener una cuenta corriente en Estados Unidos por solo 1500 dólares Sí Juégatela Estás a un clic de hacerlo Ingresa www.inversionglobal.cl Y contáctate con uno de nuestros ejecutivos que te dará toda la asesoría legal y tributaria Inversión Global Líderes en Inversión www.inversionglobal.cl Haz tu empresa en Estados Unidos Ya A ver Quiero bajar con Gabriel Allen Part y después voy contigo Me parece insólito la relativización que hace René Naranjo sobre el tema de la bandera O sea sinceramente me parece absolutamente relativizar si eso no representa la prueba Es un evento de la prueba con una animadora de la prueba que ha sido virulenta hasta más no decir que cuando se sube al escenario cuando está ocurriendo esto dice ¡Oh! Los bots de la derecha y los bots de los rechazos se volvieron locos y todo eso y habla así como si me parece absolutamente aberrante lo que ocurrió y me parece aberrante tratar de sacarle el poto a la jeringa por favor o sea tú y Pablo aquí han hecho aclaraciones muy graves respecto de la violencia y me parece que la violencia no se justifica en ningún caso y además no venga a decir que no hemos condenado yo mismo condené ayer el tema de la Nameda me parece excelente que se presente una nueva querella y se investigue el caso a fondo estoy comentando lo que la querella de la delegación presidencial metropolitana me parece excelente que se presente una nueva querella y se investigue el caso a fondo no es aceptable y es completamente repudiable el atropello riesgosísimo como también las piedras hacia los animales cualquier acto de violencia debe ser repudiado e investigado por la justicia venga de donde venga René yo no ando con medias tintas el problema es que hubo un acto premeditado esto no es menos grave es gravísimo pero es una escalamuza que se puede producir entre ciclistas que sabemos como son porque ocupan las calles todos los días en Marte una vez al mes y hacen lo que son ciclistas furiosas y sabemos lo que hacían para el 18 de octubre con una marcha que estaba autorizada para los guasos y se encontraron pero eso no deja de ser grave yo mismo estoy diciendo que es grave pero es muy distinto René muy distinto subirse arriba de un escenario delante de la familia invitándole a prueba invitando a un alcalde transmitiendo en streaming un municipio pagado con los recursos de todos los chilenos los porteños para que se saquen del culo una bandera eso es inaceptable inaceptable aquí y en cualquier país del mundo René y eso no tiene relativización perdón no, no, no perdón parece que aquí el abogado no vio el programa de la noche digamos y está insistiendo sobre temas que ya debatimos aquí hicimos la condena transversal completa absoluta con Osvaldo Andrade aquí en este lado ¿no es cierto? estaba Osvaldo tratando no hablar del problema déjame hablar y no te interrumpí y con Paz Suárez hicimos anoche la condena digamos él quiere sacar aquí un pequeñísimo una pequeñez digamos de ventaja como diciendo que nosotros no hemos condenado hemos condenado todo durante todo el fin de semana y yo entiendo la desesperación del rechazo entiendo la desesperación del rechazo por tratar de inflar este tema pero la verdad es que la condena ha sido total ha sido absoluta hay que vino la condena vino la condena del gobierno no me lo perdí y de todas las personas que hemos estado por la prueba que participamos en redes sociales entonces tratar de poner en duda no tiene asidero tratar de instalar allí como que aquí hubiera alguna perdón no sé si puedo hablar algo si si por favor René termine tratar de poner en duda que aquí hubiera alguien que quiere defender esta acción que ocurrió absolutamente vergonzosa y violenta ahí en Valparaíso es absurdo es un sin sentido te voy a responder con una sola cosa partimos partimos este programa es que no sé que lleva como 20 minutos y tú es que no sé es que si no nos respetamos de verdad no podemos conversar el llamado al presidente hoy día a repitarse el llamado al presidente hoy día a repitarse entonces repitamos si quieren si quieren lo repetimos la condena ¿no es cierto? la condena está súper está súper clara y me parece increíble que todavía haya personas que lo quieran poner en duda para sacar una ventaja así de pequeña así de pequeña no he terminado no he terminado no he terminado ya ya va a revertir ya no no y me parece absolutamente impresionante porque hay una querella del gobierno hay condena condena del gobierno perdón no puedo no no perdón es que perdón yo no te interrumpí ya no es que es verdad si no nos respetamos tengo más temas René ok vamos al siguiente tema pero no pero no pero no pongamos Gonzalo dudas no tratemos de introducir dudas mayosamente no se trata de dudas Gonzalo malamente ¿no es cierto? no 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 en una conversación que anoche aquí en este mismo programa con un destacado panel de dos destacados paneles fue absolutamente clarificado y no hay ninguna duda seamos claros seamos claros con una cosa por favor ayer en el evento de la bandera yo partí condenando a Bolsonaro ayer el evento de la bandera salió en televisión española René no es un tema menor y respecto a la querella ahora déjame terminar a mí porque yo te escuché yo te escuché y terminé de escucharte para que no llorara tú eres el llorón y respecto a la querella respecto a la querella no no respecto a la querella señor respecto a la querella para que el naranjo se deje de interrumpir no no veamos la desesperación del rechazo respecto a la querella la querella que se presentó es una querella por ultraje a las buenas costumbres hay un tipo penal que está contemplado en la ley de seguridad interior del estado que tiene que ver con el ultraje a la bandera ese tipo penal solo lo puede activar el gobierno entonces yo llamo al gobierno a presentar querellitas porque esa querellita no va a quedar en nada la querellita de ultraje a las buenas costumbres la misma que le presentaron a la Vale Roth cuando andaba en compón el ultraje a las buenas costumbres si existe artículo 373 del código si existe ofensa al pudor ofensa al pudor esa es la bandera ofensa al pudor bueno es lo mismo y la presentaron ustedes ya bueno ya somos técnicos si a ustedes les gusta hacer técnicos ofensa al pudor ya ofensa al pudor el tipo ofensa al pudor puedo meterle un antecedente no pero además ley de seguridad interior del estado no se aplicó no se aplicó igual como no se aplicó en el caso ya hay tool igual como no se quiso aplicar el caso ya hay tool porque se defendían ideas pero Gabriel a ver la premisa con la que partes tu intervención da asocia como si la prueba no hubiese condenado a los hechos ya es una mala asociación porque yo podría entonces decir que ustedes tampoco han condenado los dichos de Pedro Púl de Osorno que es un líder del rechazo y que además yo les podría decir representa a todos ustedes y yo no digo eso no creo que ustedes piensen porque así partiste tu intervención haciendo la misma asociación entonces yo esperaría que uno revisara todos los medios y viera que inmediatamente todos los partidos oficialistas el mismo sábado condenamos los hechos ¿Por qué no han pedido la querella contra Pedro Púl? Ese es mi punto precisamente efectivamente transversalmente la gente de la provincia condena esos hechos y a mi lo que me impresiona es que estos hechos han estado sucediendo desde hace dos años y antes cuando no estábamos cerca de las elecciones no los condenaban es más, mientras Chile se quemaba y habían algunos que brindaban con una copa y es más frente a los incendios recibían a la primera línea precisamente en el ex congreso ¿Quién era ese Nerón? ¿Por una parte? No, nosotros no Hay una foto ahí pero un momento yo sé que lo que quiero hacer es la diferencia acá Es que hay que dedicar a la diferencia de izquierda Voy a hacer la diferencia Paz, tranquila Voy a hacer la diferencia Esos actos sucedieron todo el tiempo y actos absolutamente obscenos igual como lo que vimos ahora sucedían en la propia Alameda a las 4 de la tarde con también niños potencialmente pasando Yo entiendo que la prueba tiene dos almas pero un alma es el alma democrática que yo todavía no entiendo por qué votan a prueba porque alguien que tenga realmente alma democrática no puede votar por un texto que nace del octubrismo y que de alguna manera le abre la puerta a la posibilidad del poder total Entonces, yo hago la distinción entre Pepe, La Paz René está entre Tongoy y Los Vilos porque hay veces que sí y hay veces que no Y Pablo definitivamente es parte del octubrismo Por eso mismo yo increpe a Pablo Soy parte del octubrismo Yo ahora Dice Pablo No, es que es muy inventa Es que es muy inventa Es que es muy inventa René está entre Tongoy y Los Vilos Bueno, lo juro que está en algún momento René, aclaro René está entre Tongoy y Los Vilos porque por defender lo indefendible hay veces que justifica lo injustificable Muchas veces has defendido lo injustificable ¿Qué es lo indefendible? El otro día estábamos hablando del tema de Yaitul y tú trataste de explicar un poco y le digo, no, en el momento No, no, yo no he tratado de defender a Yaitul Estábamos hablando de la ministra y de precisamente antes de que renunciara y tú estabas tratando de defender y yo paré la mesa Yo he defendido siempre en diálogo Terminemos de defender lo indefendible Sí, René, tú defiendes muchas veces Perdona, perdona esto es que igual, Madrena igual que si yo te dijera que usted defiende lo indefendible ¿Qué defiende lo indefendible? Eso no escucharon a las personas Eso no escucharon a nadie Pablo, a ver, ¿eres octubrista? Sí, yo reivindico la revuelta o rebelión antinio-liberal y los cambios que salieron de ahí y de lo que se aspira aunque los cambios que se pregonaban ahí realmente todavía no llegan a buen puerto pero sí, claro que sí me acuerdo las encuestas del 2019 del diciembre, noviembre que un 70% estaba a favor de las demandas y todo Ahora hay una cosa, creo que ética que hace una gran diferencia entre este panel y el otro como ellos condenan sí, la quema del metro, de Santiago, la cosa pero jamás se ha tocado un ser humano en cambio no condenan el actuar de carabineros de Chile donde voló ojos, mutilados de ojos donde torturó donde hay 40 o 30 y algo de muertos por agentes de seguridad del Estado y nada de eso está condenado por la derecha al contrario, carabineros pero está clarísimo lo dijo la ministra internacional aquí son violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos y no lo condenan pero sí condenan que no sé qué que se incendie una barricada y eso es terrorismo una cosa más, espérate además lo de, por ejemplo lo de Pedro Polo o sea, por qué no piden que se le impute por... no, no, no que lo condenes por qué no pides como pediste para lo esto que se le... mira, te lo leo pero el caso tuyo es como tú eres ni chicha ni limonada ah, ni chicha ni limonada a ver si dicen que se creyen por amenazas a desaparecer gente Pablo, una pregunta una pregunta usted vota ¿apruebo o rechazo? apruebo apruebo mira, yo le voy a pedir solamente un Twitter a Pablo para responderle solo para responderle nada más 25 de julio del 2022 lo bueno de Twitter es que cuando hacen arqueología Twitter también es bueno porque digo lo pongo en mi Twitter Pablo yo sé que no me sigues porque me bloqueaste tú me bloqueaste no, tú me bloqueaste en su minuto en su minuto discusión de Twitter bloqueo en su minuto perdón que me vaya a seguir 25 de julio del 2022 o sea, hace poco 8.22 pm en su minuto llamé a que se presentaran acciones contra Héctor Yaitul por sus amenazas de insurrección hoy con la misma fuerza llamo a la condena a la actuación del Estado contra Pedro Pol y sus amenazas contra los convencionales la violencia debe ser detenida de donde venga Pancho lo hizo Pancho tú condenaste Pedro Suárez lo condenaron déjame hacer unas diferencias que yo creo que son bien importantes yo creo que hay que hacer unas diferencias y son bien importantes porque para que la gente sepa hay más de 3.000 comunidades mapuche en este país y solo entre 15 y 16 comunidades no, me estoy hablando mapuche solo mapuche son consideradas conflictivas ¿ya? y es entre 15 y 16 y dentro de esas 15 y 16 Yaitul es un líder de la CA que es de una porque tampoco es de las otras de la ¿no? eso está claro ya pero dejame terminar porque ese es un tema que conversamos espérame espérame entonces primero decir que la comunidad mapuche no es no es Yaitul ya para que nadie lo ha dicho pero tampoco ya pero tampoco podemos y los actos violentos que pueda tener Yaitul que puede estar Pablo de acuerdo desde la reindicación de tierra y que se yo es un punto aparte a la comunidad mapuche pero tampoco podemos desconocer que lo que dice Pablo es totalmente cierto hubieron carabineros que sacaron los ojos eso pasó pero no es carabineros de Chile fue un grupo determinado de carabineros que cometió estos actos por lo tanto cuando se habla de carabineros como institución como que dice esto no es carabineros como institución fueron un grupo determinado de carabineros y lo mismo en el tema mapuche hubo una política de eso son grupos determinados porque tampoco podemos dejar que nuestras instituciones en general o sea si queremos el respeto de ellos porque para los pueblos nuestros pueblos originarios también tenemos que dar el respeto o sea no fue carabineros hay un montón de carabineros en este país fue la institución que dio orden de hacer eso fue dio orden de hacer eso pero a mí no me consta eso no me consta pero tampoco podemos la evidencia lo dice o sea los hechos lo dicen hacer un prejuicio que no tiene si no tienes prueba para tú decir que la he tomado dijo esto nunca pararon de hacerlo pero no no puedes tú crucificar a una institución por un grupo determinado porque es determinado no es indeterminado y lo mismo para el otro lado no por el tema de Yaitul vamos a determinar que todos los mapuchos porque yo soy mapuche y yo no valido la violencia por ningún lado Rogero si no para dejar clara la posición hubo efectivamente excesos de la policía y lo bueno es que en Chile hay una democracia un estado de derecho donde esas cosas se investigaron muchas investigaciones siguen en curso hay responsabilidades penales no todas las que les hubiera gustado a la extrema izquierda porque recordemos que tal como dijo Sergio Mico acá el partido comunista quería presionar para que ojalá se levantara el punto de que aquí había violaciones sistemáticas a los derechos humanos ordenadas por el estado de Chile Beatriz Sánchez dijo que había un centro de tortura en la estación Loeco cosa que no era aquí se exageró mucho se exageró mucho y claro los resultados a medida que han avanzado las investigaciones no son el relato que le habría gustado el octubrimo pero déjame ir a un punto que es de la contingencia más reciente el hecho de que se haya detenido a Héctor Yaitul por la policía de investigaciones y el ministerio público fue a pesar del gobierno yo creo que eso no hay que dejar de destacarlo porque en el gobierno están quienes querían derogar la ley de seguridad interior del estado y en la convención constitucional se votó a favor de retirar las querellas y eso fue lo que se le pidió al gobierno entrante entonces yo creo que no hay que dejar de recalcar ¿y el gobierno retiró las querellas? pero bueno amplió la querella contra Yaitul además es un hecho de la causa es un hecho de la causa como dice Magdalena estamos a puertas de un plebiscito y las encuestas no lo favorecen si ese es el problema que acá ya se ha perdido toda credibilidad por el lado del gobierno no hay convicciones yo no sé si tomar preso a Yaitul le va mejor en la respuesta por eso y no sabemos cuántos otros ministros han hablado con Héctor Yaitul y con su entorno que no me cabe duda que lo den a derecho porque esa era la política inicial de este gobierno dialogar con los terroristas sin salir a perseguirlos penalmente y hoy día están aprendiendo que bueno que lo hagan yo eso lo voy a reconocer siempre porque aquí lo que tiene que ocurrir es proteger a las víctimas perseguir penalmente a los terroristas y si hay alguno que quiere dialogar con el dialoguermo pero no con Héctor Yaitul lo del ministro Moreno es lo mismo está caliente el debate faltan 6 días para las elecciones y tengo que saludar a mis auspiciadores nosotros seguimos la gente nos pregunta si ya no siguen sin filtro seguimos hasta fin de año y estamos preparando temporada 2023 KM Ticket me dieron ganas de viajar si y volar nunca fue tan conveniente como ahora KM Ticket el outlet si el outlet de tus pasajes nacionales e internacionales te invitamos a cotizar tu próximo vuelo en www.kmticket.cl y también puedes seguir a KM Ticket en todas sus redes sociales así que ya lo sabes KM Ticket el outlet de los pasajes para viajar por el mundo usted tiene problemas de seguridad bueno quien no Real Seguridad es tu solución Real Seguridad es una empresa especialista en retail y seguridad electrónica con los mejores precios del mercado para más información ahí está www.realseguridad.cl están todos con sus cafecitos o no están todos con sus cafecitos ok nos relajamos un poquito eso póngame vámonos a Jamaica póngame reggae arenita Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible ¿te de paz? Marley Coffee un café para todos ahí están las distintas sachets capsulitas con distintos tipos de café como bien dije respetando el cultivo sostenible sustentable con cuidado al medio ambiente ahí meto la capsulita le preparo un cafecito a Rollero ya Pablo aprieto el botón mire como cae el café una maravilla me encanta Marley Coffee ahí está Marley Coffee feel the love from every bean Pancho Rego usted no va al lado no va al lado porque efectivamente estamos viendo muchos temas al mismo tiempo estamos por un lado con el tema de la manifestación de los guasos y por otro lado el tema de la bandera que nos pasó en Valparaíso totalmente repudiable pero quiero partir con lo que dijo la paz que creo que es muy importante porque nosotros ya lo conversamos y creo que tenemos que ser muy muy categóricos en señalar aquello el pueblo mapuche por definición no es violentista la mayoría del pueblo mapuche es un pueblo trabajador esforzado a mí me ha tocado recorrer casi la bosqueña completa dando mis charlitas y la verdad que me he encontrado con gente esforzada que ha sido también víctima de actos de carácter terrorista de fallecimiento de miembros de su propia etnia sin ir más lejos trabajadores que han recibido balazos en su cara mientras se desplazan arriba de estos buses que llevan a los trabajadores a las forestales entonces hay que hacer esa distinción y de repente no lo hacemos tan bien y creo que este es el momento para que nos pongamos de acuerdo en ambos lados desplazamos la distinción entre grupos terroristas como por ejemplo el que lidera esto de Yaitul y una mayoría inmensa de aquellos mapuches que ni siquiera viven en la Araucanía muchos de ellos están integrados en la zona urbana para que vamos a ir más lejos que hoy en día están en su mayoría en Santiago eso es muy relevante Yaitul es un caso aparte es por definición un violentista es una persona que abiertamente ha validado la violencia como mecanismo válido de acción política es una persona que tiene una dialéctica Pablo no está en discusión contigo de verdad tiene una dialéctica marxista y me encantaría pero respeto hablemos yo no voy a entrar porque creo que no tiene sentido entonces creo que es muy importante revivir un poco lo que han sido las declaraciones de Yaitul porque lo que decía la paz respecto a los fierros y los tiros no es menor estas son sus declaraciones del 19 de octubre la madera que nosotros recuperamos es para tener recursos para generar los insumos para reconstruir el mundo mapuche y para tener los fierros y los tiros los fierros son las armas los tiros son las balas así de simple esta declaración es del 19 de octubre el 20 de agosto el 20 de julio declara la forma nuestra de reivindicarlo obviamente es a través del sabotaje como ha quedado manifiesto en estas últimas dos semanas lo que nosotros le estamos pidiendo al gobierno es que gobierne para todos los chilenos ese es el tema de fondo le estamos pidiendo que las querellas no sean selectivas yo no puedo entender y ahí me salto un poco lo que fue la marcha efectivamente del día de ayer del día domingo en pleno centro de Santiago donde iba una marcha de tradiciones guasa arriba de sus carretas autorizadas entiendo yo por la intendencia entiendo yo por la intendencia y un grupo de ciclistas que al parecer no estaban autorizados se trasladan se la lamea comienzan a incitar estos guasos los empiezan a pedrear y yo les quiero poner un antecedente de carácter legal que no lo podemos pasar por alto hoy día hoy la fiscalía centro la fiscalía centro norte la fiscalía centro norte determinó no formalizar por el momento estar reuniendo antecedentes lógicamente al carretero que iba en esa carretita que se desbocó toda vez que el imputado en este caso recordemos que toda persona que pasa con un juicio penal es imputado ya no estamos hablando de delincuentes fue dejado en libertad porque presenta una fractura expuesta esto implica que lo que ellos están señalando y aquí hay que determinar lo que dice la investigación es que fueron atacados por un grupo organizado de ciclistas que todos los fines de semana vulnera derechos y garantías fundamentales de todos los habitantes de Santiago al no permitir el libre tránsito son estos mismos ciclistas los que se han caracterizado por atentar muchas veces contra otras personas estos mismos ciclistas en estos videos que están circulando por redes sociales atacan de forma abierta a animales como los caballos atacaron a los huasos tenemos un cabro chico que iba arriba de una carreta un cabro chico que iba arriba de una carreta con su cara quebrada ensangrentada a punta de piedrazo hemos visto videos donde yo no sé si efectivamente es una pistola porque no tengo esos antecedentes pero veo que sacan algún tipo de armamento respecto a una mochila y salen corriendo detrás de estos huasos el huaso que estaba arriba deja de mentir lo del niño fue la fake news tengo el video lo puedo enviar donde se ve que los huasos lo voy a enviar pero no mientas mira René Pepe Toro acá efectivamente estamos frente a un hecho que es criticable desde el punto de vista que nosotros siempre en este manel no hemos manifestado en contra de la violencia salvo grupos extremistas de extrema izquierda que sabemos que han pasado por este manel que la han validado yo creo que los sectores democráticos lo que tenemos que hacer es ser transversales en la crítica y vaya desde nuestro lado toda la intencionalidad de estar del lado de las víctimas y no de los victimarios solamente un punto político fueron esos mismos parlamentarios del Frente Amplio el Partido Comunista y el Partido Socialista entre George Jackson los que presentaron ley para derogar la ley de seguridad y honor del Estado la ley anti-barricada y la ley de control preventivo-estia yo creo que esos temas si son importantes porque tenemos que ver si son herramientas que sirven o no para el Estado de Derecho hablo amigos míos por lo menos lo que salía en los videos hay una foto de un niño que va en la ambulancia y el relato de su mamá que le cayó un piedrazo totalmente fake esa foto de la ambulancia con el niño era falsa era de no sé de qué país que la habían sacado en los videos que hay en internet yo no vi ninguno en donde se le tirara piedra desde los ciclistas hacia los otros si vi a los guazos hay uno que le tirara un ladrillazo tengo videos de agresiones fueron latigazos con eso un montón no, si se agarraron si eso es obvio si se agarraron si no habla de la ley de la ley de la empada habla de pistolas porque de verdad ambos sectores se agarraron se agarraron los guazos y los ciclistas eso es algo que pasó evidente si, ahí hay un punto nuevamente lo es la autoridad última de esto perdón es que es un relato como asegurando una serie de cosas ninguno ninguno estuvo ahí ¿no? ninguno estuvo ahí no puse todo en condicional porque creo que la investigación es la que determina amigo bueno, lógico pero tú hablaste con toda seguridad como que una persona de los ciclistas había sacado un arma no fue así nunca dije eso amigo, de hecho usted de verdad no nos escucha y eso llega a dar rabia porque dijimos lo contrario es que hay que escuchar por eso no toma atención dijo eso lo que parece ser amigo si la pide dry esconde la mano pero en condicional que termine René esperemos la investigación por supuesto lo que yo no veo es la condena a la violencia política a la violencia en la calle pero si la hemos condenado aquí del panel yo no la veo y ahora ya hay videos hay videos yo lo tengo aquí lo puedo enviar lo puedo pasar donde se ve a los huazos agrediendo a los ciclistas perdón es un maleducado aquí el abogado de la agresión de los huazos de los ciclistas o sea ninguno ninguno estuvo allí entonces no demos por hecho todo lo que pasó ¿no es cierto? tenemos visiones parciales de los distintos videos alguien lo ha hecho René ¿sabes cuál es tu problema? yo te voy a explicar tú, René cuál es el problema que tú tienes tú tienes dos problemas yo te voy a explicar que tú tienes dos problemas tú tienes dos problemas para debatir tú tienes dos problemas para debatir tú tienes dos problemas para debatir tú no tienes nada que explicarme a mí oye muchachos muchachos bájamelo bájamelo un poquito bájamelo un poquito muchachos el programa está demasiado entretenido la gente lo agradece ayer tuvimos un éxito pero éxito de sintonía 89.000 personas conectadas 89.000 personas conectadas o sea eso es una bomba en televisión eso es una bomba así que les quiero pedir por favor que nos escuchemos que nos respetemos sin filtros nos encanta le encanta la gente pero necesito que se puedan escuchar Pepe yo quiero plantear un tema porque he escuchado en el panel he escuchado en el panel del rechazo permanentemente que la falta de voluntad para querellarse el gobierno cualquier autoridad hay que decirle a la gente que este nuevo texto constitucional le consagra en el artículo 365 número 3 la facultad exclusiva del ministerio público de seguir la investigación a pesar de que no hayan querellas de por medio y eso es lo bueno y el cambio sustantivo de este texto constitucional caso boleta si es por eso oye ya que estamos hablando sí porque yo la verdad yo la verdad es que me interesaba hablar del texto constitucional dado que vamos a eso la pregunta que uno se hace con todo lo que está pasando en la detención de Héctor Yaitul es cómo contribuye o no contribuye esta propuesta constitucional yo he sostenido en innumerables ocasiones y por eso estoy por el rechazo porque creo que aquí se está intentando apagar el fuego con benzina el estado plurinacional de partida ya el propio Yaitul dijo que no deja contentos a los grupos extremistas por lo tanto toda esta perorata que se ha hecho de que de que aquí estamos reconociendo los pueblos indígenas y vamos a habitar en paz mentira los extremistas van a seguir causando daño pero lo peor es que coloca incentivos perversos porque ahora lo que eran pueblos indígenas van a pasar a ser naciones naciones que frente al resto del mundo se van a presentar como autónomos independientes y aunque en el papel diga que Chile va a seguir siendo un estado unitario indivisible la verdad es que estamos abriendo un foco de problemas donde no lo teníamos y además de todo la guinda de la torta el problema de la justicia indígena de verdad uno no lo comprende yo estuve en la comisión de sistemas de justicia esto se podría haber hecho bien pero se hizo pésimo y hoy día Héctor Yaitul después del 4 de septiembre si llegase remotamente a ganar el apruebo va a poder ir directo al juzgado de garantía a pedir la jurisdicción indígena va a solicitar eso es mentira eso es mentira o la machi déjame contestarte ¿sabes por qué tú estás equivocada? tú sabes dónde están las leyes indígenas te puedo explicar un minuto para ver si tú me puedes responder ¿dónde están las leyes del pueblo mapuche? es que a ver es que no están escritas no están escritas entonces déjame terminar el argumento y tú me respondes después cuando en el texto en el artículo 34 en el artículo 309 en el artículo 322 se dice que los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a la jurisdicción ancestral y propia tú estás reconociendo todo tipo de justicia indígena incluida la penal que se rechazó varias veces yo mismo presenté la indicación y la rechazaron varias veces y lo que ustedes no se dan cuenta es el caballo de Troya que le están ofreciendo al país porque en ese caballo de Troya adentro viene gente como Héctor Yaitul que va a poder solicitarle a los tribunales eso es mentira eso es mentira el principio de legalidad solo para cerrar Gonzalo y dejar el punto técnico el principio de legalidad en materia penal no aplica al derecho indígena puedes leer los trabajos de la profesora Mirna Villegas puedes escuchar lo que dijo Luis Jiménez del pueblo Aymara en la comisión frente a mí el derecho penal indígena está en la costumbre no está escrito por lo tanto no me vengan a exigir una ley previa y por escrita eso es una interpretación el problema es que ustedes eso es una interpretación que puede ser válida eso es el problema eso es una interpretación que puede ser completamente válida que yo no la comparto que yo no la comparto pero además esa interpretación a través del acuerdo de los partidos para mejorar este texto constitucional ya está fuera lo importante es lo importante a ver muteame necesito no muteamelo muteamelo a todos por favor por favor muchachos me quedan pocos minutos quiero ordenar esto al en parte usted Pepe Toro Paz estando y Mancharrego estando de acuerdo con Pepe en que es una interpretación de las muchas posibles de las muchas posibles demasiado diría yo demasiado de este texto que tiene ese problema ¿no? pero eso es lo bueno del derecho que haya muchas interpretaciones pero siendo una interpretación a mí hay una cosa que me llama la atención que la Paz dice inmediatamente es mentira y no es mentira no es mentira hay un ir al Paz porque él cuenta aquí su verdad y eso no está bien es su interpretación y no es la nuestra Paz, Paz, Paz deja que termine el empate eso es desinformar yo lo voy contigo deja que termine el empate y voy contigo Paz ya, al empate por favor hay una indicación que se presentó por convencional DASA en su momento es una indicación donde lo que se dejaba fuera precisamente era que la constitución estableciera dejar fuera de la jurisdicción indígena precisamente las materias penales ¿ok? esa esa indicación fue votada en contra por más o menos 105 constituyentes entre los que hay TATRA, Paz y varios más por lo tanto seamos claros cuando se discutió la historia de la ley el punto estaba por lo tanto desde este momento este proyecto no tiene una restricción respecto a la jurisdicción indígena penal no la tiene no la tiene que lo remite a la ley que pueda haber una modificación al código orgánico lo hemos discutido aquí Pepe ¿cierto? por eso pero que está extremando el argumento porque está bien estoy terminando el argumento estoy diciendo que está dirigido a la ley cuando no hay prohibición constitucional expresa sobre este punto lo que hay es una habilitación para que eventualmente pudiese haber una apertura en el código orgánico de tribunales y cuando la jurisdicción indígena está puesta sobre la norma siempre cuando exista la ley que la crea si no no porque hoy día va a dar la vigencia el código ordinal de quienes pepe la nueva constitución trae una nueva acción que se llama la acción de tutela donde tú puedes ir a pedir a los tribunales la satisfacción de cualquier derecho fundamental el artículo 34 eso no es un derecho fundamental es un derecho fundamental por lo tanto Héctor J. Tull después del 4 de septiembre si podría ir al tribunal a decir oiga reconozcame mi derecho fundamental a la justicia indígena y si no hay límites en materia penal tal como dice Gabriel yo mismo presenté varias veces esa indicación la rechazaron el problema es que cometieron error y no lo quieren reconocer no lo quieren reconocer no, mira mira o sea todo esto está igual sujeto a hartas interpretaciones pero nosotros nosotros lo que queremos y por eso queremos abrir el punto a discusión si el apruebo gana que tiene que ver con la cultura indígena que se respete la toma de decisiones de la cultura entre sí pero no con respecto a los delitos lo que es delito va en un carril distinto entonces por eso nosotros como partido pero espérate un poquito por eso nosotros pusimos el punto para discutirlo porque nos parece nos parece pero nosotros pusimos el punto lo reconozco lo reconozco eso es importante porque como no lo queda claro la justicia penal textualmente se lo entrega lo dejaron no entonces nosotros digamos discutir está en el texto veamos el texto no lo dice eso es la letra chica estamos hablando de puras interpretaciones está viendo sin filtro día lunes debate caliente faltan seis días para el plebiscito salía dos minutos Pancho Redo esto es técnico porque efectivamente cuando uno estudia derecho lo primero que le señalan es que es la función la que caracteriza al órgano y no el órgano el que caracteriza la función la jurisdicción como el poder deber del estado conocer de las causas civiles y criminales resolverle hacer ejecutar los juzgados como definición determina lo que es la jurisdicción y el órgano el artículo puedo terminar esto es súper importante porque de ahí parte la argumentación el artículo 34 del borrador de texto constitucional que votamos el día 4 de septiembre establece textual el reconocimiento de sus instituciones perfecto ya cuál será no sé pero acto seguido establece el reconocimiento de sus jurisdicciones por definición conceptual jurisdicción y el conocimiento de causas civiles y penales si a eso tú le sumas amigos míos colegas amigos abogados míos el artículo 322 que establece básicamente la costumbre las tradiciones los protocolos los sistemas normativos de los pueblos indígenas tratados internacionales e instrumentos sobre derecho humano y le sumas el artículo 329 que habla de cultura y derecho propio y tú a eso le sumas un tercer argumento y con esto cierro que en la convención se rechazó primero el derecho de adopción esto es que una persona de pueblo indígena pueda someterse libremente a la justicia del lonco o cualquiera sea su autoridad o jurisdicción o al sistema nacional de justicia que aplicaran que los mismos miembros de la misma etnia vale decir dentro del mismo pueblo aymara dentro del mismo pueblo y canantay que aplicara solamente en su respectiva autonomías territoriales y cuarto que fue la indicación del convencional BASA que se sustrayera el conocimiento de las materias penales el problema con la argumentación de ustedes es que parten del desconocimiento creo yo amigo es la buena onda que la jurisdicción es la que determina el órgano no el órgano por supuesto y está consagrado en el 307 número 2 se ejerce exclusivamente por los tribunales de justicia pero lo que ustedes están haciendo es suponiendo la función lo que ustedes están haciendo es poner una posibilidad de que va a haber una ley que le va a atribuir la función al órgano eso nos dice nosotros lo abrimos para discutir el punto no, no estamos corrigiendo nada estamos hablando de mejorarla mutéamelo mutéamelo que tengo que saludar a mis auspiciadores cambia tus billetes por dinero real invierte en metales preciosos validados por la Pontificia Universidad Católica el oro y la plata son el refugio en tiempos de incertidumbre visita compreoro.com ahí va con el teléfono escanea te redirecciona al sitio web y se despliegan todas las alternativas para refugiarte en los metales avanzar como no los voy a saludar centro médico y psicológico integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en Ñuñoa un equipo multipricionario en las áreas de psicología psiquiatría neurología pediatría medicina general pediatría fonodología y peritaje psicológico entre otros también evaluaciones test clínicos realizados por profesionales certificados ya sabes conoce más en www.centroavanzar.cl eeuuge ah René querés decir algo si si yo quiero que veamos el tecnovox se me queda tecnovox perdón René se me queda tecnovox tengo que saludar a mis amigos de tecnovox la cadena de accesorios de celulares más grande de chile 66 tiendas y tenemos nuevas sucursales en mall plaza norte y mall plaza sur ya sabes escaneate el QR que está ahí abajo y la segunda carcasa es absolutamente gratis tecnovox es la rajatío tecnovox.cl René si que yo citaba el video de Rosalía anoche en Movistar Arena de su show la artista española se lo busco se lo busco si que tiene que ver con la portada de la segunda con el titular de la portada de la segunda de hoy que dice alta participación y busqueme la portada búsqueme la portada alta participación eleva incertidumbre del resultado póngame la gráfica de la segunda ¿quién es la Rosalía? la segunda se está preparando para perder ¿quién es la Rosalía? a ver póngame la gráfica la segunda se está preparando para perder mira portada de la segunda perdón el rechazo se está preparando para perder ¿verdad? a ver vamos a leer la portada Pepe no se ve adelante alta participación eleva incertidumbre del resultado a seis días del plebiscito estimaciones dicen que el próximo domingo podrían votar entre 10 y 11 millones de electores esto se pone a uno se le ponen la piel de gallina eso es un gran esto siempre me da la razón de que la prueba crece día a día en la calle y que el día 4 de septiembre la sorpresa que va a tener el rechazo a mí usted es católico ¿no es católico? es que la fe es lo último que se viene yo se lo digo como católico no pero díganselo a la segunda ¿qué es apostar? perdón estamos preparando el escenario ¿cuál es? René quiere ver a la Rosalía vamos con el video de Rosalía yo no se si le gusta más a René o a Gastón no se quiere la Rosalía vamos con Rosalía es que Pau de menor de 40 no sé si te gusta más vos Rosalía Rosalía ahora tienen ya a ver René cuéntelo un poco el contexto si póngalo el contexto Rosalía es una artista estupenda joven súper original en su fusión del flamenco y los ritmos pop en fin un gran talento y se presentó anoche como ya vieron a teatro lleno ahí a tablero vuelto en el monte de arena aquí en Santiago 12 mil personas el aforo permitido estaba lleno y ella tiene una canción con el abeceario y pone dicen la A como apruebo y toda la gente aprueba porque me parece y aquí hago un poquito de abstracción de la conversación y hago esta reflexión hago esta reflexión porque ese público público centennial millenial joven jovencísimo quizá abuelenial claro de 18 años para arriba con derecho a voto el que se puede volcar según confirma también la portada de la segunda a votar este domingo y ahí puede hacer una diferencia impensada ¿por qué? porque la última elección de donde se ha elegido el presidente Boric votaron alrededor de 8 millones 360 y tantos mil personas y aquí lo dice la segunda lo hemos comentado acá alguna vez pueden votar hasta 11 millones 11 millones de personas que no han votado o sea ese gap de esa diferencia puede llegar hasta 3 millones o 2 millones y medio de personas chilenas y chilenos que no han votado nunca entonces aquí realmente está se pone una cuota de incertidumbre más que una cuota de incertidumbre yo creo que esto está así así peleado absolutamente y fallo fotográfico fallo fotográfico y la posibilidad de que gane la prueba por supuesto muchachos acá ¿qué opinan del fallo fotográfico? voy a estar de acuerdo con René me gusta ese estar de acuerdo con usted amigo René no voy a hablar de Rosalía porque la verdad soy un poquito más viejo que eso no sé quién es realmente probablemente conozca sus canciones cuando las escuche voy a decir ¡ah! era Rosalía a mí me gusta más la música electrónica entonces soy de otra onda pero efectivamente esta elección está muy está muy peleada yo creo que efectivamente acá tenemos que los que estamos por el rechazo los que están por el apruebo seguir movilizando a su gente acá nada está jugado pensar que estamos 10 puntos arriba es realmente no conocer la realidad creo yo si se llega a dar ese resultado genial pero muchachos yo le pido a toda la gente que hoy en día transversalmente está por el sentido común está en la bancada el rechazo los amigos de los partidos tradicionales los independientes el partido de la gente los amarillos todas esas personas que están juzgadas por esta opción les pido dos favores muchachos el primero es seguir es seguir conversando con sus vecinos seguir conversando con sus amigos convenciendo a todas aquellas personas que están indecisas de que estamos frente a un mal texto constitucional y el segundo es que efectivamente necesitamos apoderados de mesa yo soy un defensor de la PGA que ha realizado el CERVEL históricamente a mí me gusta como funciona el CERVEL y por eso mismo creo que la forma de ratificar una elección es con que cada una de las opciones tenga a sus apoderados idealmente uno por mesa y que con eso nosotros podemos certificar que el proceso va a ser de la forma más transparente posible por favor sigan conversando con sus vecinos sean apoderados de mesa porque el 4 de septiembre nos jugamos en el estilo del país de los próximos 50 60 años y pensemos en el país que le queremos dejar a nuestro hijo no esta constitución no, yo me gusta escuchar las palabras de Pancho lo que dice porque yo pensé que el rechazo se sentía seguro como empezaron a salir todas las figuras de Chile Vamos que estaban detrás de la centro izquierda escondido yo no soy figura de Chile Vamos ya me está menoscabando que bueno que haya esta incertidumbre porque confirma la teoría que nosotros hemos planteado desde el día 1 que la prueba crece cada día a día es que efectivamente yo creo que las elecciones no se ganan hasta el día de la elección pero a mi yo estoy preocupado porque efectivamente yo lo que veo es que el intervencionismo electoral del gobierno sigue ahí el día viernes estuve en un banderazo en la calera y que veía uno claro mucha gente joven en el lado de la prueba moviendo las banderas nosotros éramos menos todos los bocinazos de los camiones de las camionetas de proveedores de distintas empresas en general la gente trabajadora bocinaba por el rechazo pero del otro lado había mucha gente por el apruebo y lleno de funcionarios y lleno de funcionarios municipales eso también era bien increíble ¿dónde? ¿dónde? perdón en la calera ¿y por qué no hacen la denuncia para ver que investiguen? porque la última investigación de Contraloría salió a las seis de la tarde es bueno saber cómo piensa el rechazo que echa la ley echa la trampa oye solo para terminar yo aquí yo no estoy denunciando ninguna ilegalidad a las seis de la tarde salieron todos a hacer campaña pero lo que voy es que uno sospecha de que bueno igual han estado transmitiendo las ideas del apruebo en sus distintas actividades y yo creo que la elección está difícil oye yo creo que no hay nada yo creo que no hay nada ganado nada ganado absolutamente nada ganado las elecciones se ganan cuando se cuenta el último voto en eso estoy de acuerdo con Pepe me encanta escuchar a René Naranjo hablar de arte por fin y no hablar de cosas que no sabe lamentablemente y que me interrumpe y que además tiene dos problemas René usted el primero es que interrumpe y el segundo es que no escucha porque cuando nosotros le decimos una cosa usted interpreta otra entonces pareciera que no escucha entonces yo lo invito y muchas gracias por ilustrarnos quién es Rosalía porque yo no tenía la menor idea y la verdad es que nada se gana sino hasta el último minuto yo creo que la gente tiene que saber que hay voto obligatorio que hay que ir a votar que hay que trabajar hay que seguir trabajando hay que tener apoderado y ojalá lo que tengamos el domingo una fiesta democrática donde las cosas que han sucedido este fin de semana no sucedan donde no sigan sucediendo estos altercados que lamentablemente nadie quiere ver que son grupos minoritarios pero también hagámonos responsables políticos de lo que cada uno hace al señor alcalde Valparaíso Jorge Charp hágase cargo de lo que usted inventó el fin de semana porque era un acto de la prueba con Alejandra Valle de la prueba con un acto feminista el día sábado donde Kena Lorenzini figuraba arriba del escenario porque era un espectáculo seguro y para las mujeres sabemos quién es Kena Lorenzini y sabemos lo que pasó en Ñuñoa por lo tanto a mí me llama la atención que haya sujetos como eso o personas como esa arriba del escenario y por lo tanto vámonos haciendo cargo de los actos porque aquí para sacar trapitos al sol son bien buenos pero que Jorge Charp se haga cargo porque hoy día pues te parecía que el acto lo habían organizado los extraterrestres Paz Mira yo un consejo nomás así como a favor de los animales yo le diría a los huasitos que tanto defiende aquí el ex convencional de su distrito todos esos que les gusta maltratar terneritos los rodeos por favor cuando salgan a hacer una marcha que están en su legítimo derecho que salgan caminando porque en realidad dentro de su legítimo derecho de marchar al animal no le preguntaron y la verdad es que hoy día a nadie le gusta estar viendo a los caballos haciendo azotado por eso se llama maltrato animal y esta constitución defiende y pone el punto con respecto al maltrato animal y como usted es un distrito si fuese maltrato tú lo podrías denunciar o sea usted me gustaría que le dieran latigazo esa es la forma cree usted no señor no es la forma si fuese maltrato tú lo podrías denunciar y se investigaría y haría responsable pero es un huasito lo que pasa es que tú dígale que salgan a caminar y que dejen de usar los caballos y bueno y que los ciclistas vayan caminando entonces y que los ciclistas vayan a patas no ciclistas pero no pueden comparar una bicicleta con un animal y ser sintiente ojo con eso son seres sintientes los animales lo que hicimos con los papuches fue lo mismo Pepe me quedan ocho minutos usted cree que ya dada la portada del diario la segunda hay margen todavía para que esto se dé vuelta pero por supuesto lo que hace la segunda es preparar el escenario del día esto podría estar medido por las que hace la encuesta lo que hace mira ahí dice a seis días del plebiscito alta participación y leve incertidumbre del resultado lo que está haciendo la segunda es preparar la portada del día lunes está preparando la portada del día lunes así como también hoy día Chile Vamos le entrega toda su franja la figura de la centro izquierda a mí me parece muy notable eso y es muy notable porque ahí está el punto donde saben que están perdiendo y que la prueba va creciendo porque necesitan seguir manteniendo escondida la gente de Chile Vamos sin ninguna propuesta callados completamente para decirle a la centro izquierda salgan y hagan su pega yo muchas gracias le digo porque cada vez más significa que vamos a ganar el 4 de la izquierda yo no te voy a aceptar yo no te voy a aceptar el uso de la centro izquierda de esa manera tú lo sabes perfectamente porque somos amigos hace muchos años a las figuras de la centro izquierda y a las figuras sí porque yo también soy de centro izquierda pero también en la frente a ver a ver a ver momentito vas estoy hablando con Pepe yo no te voy a aceptar el uso de la centro izquierda de esa manera nosotros no andamos escondiendo a nadie nosotros tenemos una opción democrática y válida Pepe democrática y válida como la que tienes tú nosotros no hemos escondido a nadie no hemos escondido a nadie nosotros lo que estamos haciendo es aparecer en una franja donde estamos llamando a la gente a votar rechazo porque hay un sector de la centro izquierda que hizo crecer a este país durante 30 años porque lo hizo crecer sobre la base de evidencia y las cosas bien hechas y este proceso constitucional no demuestra aquello entonces por lo tanto no vengas a decir que nosotros estamos escondiendo a alguien nosotros estamos haciendo el trabajo que tenemos derechos yo jamás te he cuestionado tu posición legítima me la estás cuestionando no lo que yo digo aquí citado además por la tercera el gesto de la oposición a la centro izquierda por el rechazo cede espacio de la franja y aparecerán Chahín y Vela bueno es un hecho en la casa nadie es un hecho en la casa uno podría levantar el mismo argumento de la campaña de la prueba porque perdón yo dentro de la convención constitucional ¿quién mandaba en la convención constitucional? Voldarsky Alejandra Pérez los mismos que estaban detrás de la bandera del acto de la bandera en Valparaíso que todos hemos condenado acá pero ellos eran los que roncaban en la convención constitucional ¿y dónde están? ¿dónde están? yo no los he visto ninguna parte oye solo solo una idea además que tú tienes que considerar que cuando uno hace una campaña donde hay personas que piensan distinto que es la gran virtud que tiene la posición del rechazo hoy día que estamos quienes pensamos distinto uno tiene que ser generoso y cuidar los equilibrios y por eso lo que hemos cuidado de que nadie se arroje por sí mismo aquí hay una cosa súper clara más allá de la portada de la segunda y todo nosotros llevamos un porcentaje arriba y que es bastante lógico porque cualquier persona que tenga de alguna forma pensamiento crítico nivel uno y analiza el texto se da cuenta que el texto quedó pasado de punta nosotros veníamos hablando del acto final de Valparaíso que de alguna manera tratan de desvincularlo pero es parte de lo que fue el proceso y parte también de lo que es el resultado el resultado no se puede separar de los autores esa cuestión no existe pero además entendamos el texto es malo es tan malo yo lo dije el otro día dividió a las carmelitas es más juntó a lo incontable nosotros aquí estamos trabajando con los demoralistianos con gente del mundo socialista con gente del mundo PPD también que de alguna manera han tomado la decisión valiente de ser coherente con lo que en verdad creen porque a mí me impresiona yo lo partí y lo dije en el antes en ese panel yo tengo gente que sé que son democráticos y algunos que no son democráticos definitivamente y por lo tanto con todo lo que son democráticos no, tú no eres democrático tú eres totalitario tú defiendes a Venezuela tú defiendes a Cuba tú no eres democrático oye perdón Magdalena Magdalena decirle quién es democrático nadie que defienda a Cuba nadie que defienda a Venezuela es democrático una plutocracia aquí hay bastantes rasgos de plutocracia que saben lo que es plutocracia usa tu segundo apellido para fines políticos tú te llamas Pablo Sepulga o sea que quien domina el poder de un país son los ricos y poderosos y no son ricos los Chávez y no son ricos los los de Chile y no son ricos y no, no son ricos no, no son ricos son millonarios querido millonarios estamos en Chile estamos en Chile estamos en Chile la cosa es que acá ustedes se rasgan vestiduras con la justicia indígena que no sé qué puras especulaciones porque la ley determinará qué delitos pueden ser juzgados la ley está debajo de la constitución esto en Canadá es así pero acá hay una justicia de clases que históricamente ha sido así aquí te meten preso a Jaitul pero no meten preso a Ponce de Leroy a Piñera a unos cuantos más el Paul ese no sé qué Pedro Paul cuántos gente o el hijo de la raíz que atropelló y mató a una persona o sea cuánta gente de la oligarquía de este país de los grupos económicos no han pisado jamás una cárcel cuando han corrompido todo el sistema Sosquimich corrompió todo el Congreso con los Penta en fin qué Estado de Derecho me habla si el poder económico domina los tres otros poderes del Estado ¿y en Venezuela existe? el Estado el Poder Judicial el Ejecutivo ¿y en Venezuela existe tú que tuviste la oportunidad de vivir en Venezuela? Venezuela justamente el poder económico no es el que domina a los demás justamente de Venezuela se sacó el poder del pero estamos en Chile ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? no vengan con lo de Venezuela no, es relevante es relevante es relevante me quedan 50 segundos ¿me quieres decir algo? sí, sí, claro que el texto que se vota este domingo en esta votación tan importante en este plebiscito tan importante no solo no es malo sino que abre caminos a un nuevo Chile a un nuevo Chile mejor con más dignidad y con más justicia un Chile menos desigual y tal como se decía se reclamaba aquí en el panel del rechazo es un documento un texto que se hace cargo de los conflictos que han atravesado que ha atravesado nuestro país que todos los conocemos todos los hemos visto este texto se hace cargo y abre puertas para resolverlo sí, Ruggiero muy cortito 10 segundos agradecer la invitación pero llamarlo al contrario a que vean lo que hay acá hay personas que pensamos distinto y que una constitución tiene que nacer de eso de un gran acuerdo nacional que lamentablemente en la convención constitucional no se logró hubo personas muy intransigentes y yo los invito a que votemos con esperanza este domingo porque después del domingo podemos hacer las cosas bien muchas gracias muchas gracias Ruggiero muchas gracias muchas gracias Pepe René Pablo Alenparte Mervilá Pancho Rego muchas gracias a ustedes por la sintonía muy caliente programa nos vemos mañana martes que estén muy bien recuerda hola arrobasinfiltro.cl si quieres que tu empresa la conozcan en todas partes viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo mil quinientos dólares ingresa www.inversionglobal.cl avanzar centro médico y psicológico integral atiende modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en peoplework.cl cambia tus billetes por dinero real invierte en compreoro.com real seguridad la real soluciona tus problemas Marley Coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee un café para todos desde Temuco llegó a Santiago Tecnobox protegemos y personalizamos tu celular porque ser diferentes es la raja Tecnobox sucursales desde Viña a Puerto Montt 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región Soho desarrollando experiencias Publimetro el diario número uno de Chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro punto CL Vida Alcalin Agua Alcalina Premium PH 8.0 desde Limache para toda la región un lujo de agua 45 by Director Atrévete y vid una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable presentaron Sin Filtros conmigo Gracias por ver el video.